Una nueva área para el desarrollo agrícola se potencia en el asentamiento Venero del municipio Aguada de Pasajeros. Hasta allí llegó el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, para conocer sobre ese modelo de gestión que ya genera alimentos y empleo. A incrementar los resultados en áreas bajo riego, insistió el dirigente cubano, que en los polos productivos Orquita y Juraguá comprobó la siembra escalonada de viandas, frutales y hortalizas. Con el empleo de medios alternativos para la actividad agrícola, Machado Ventura constató las medidas que minimizan el empleo de combustibles durante estas faenas. Hay que ahorrar, hay que ahorrar y hay que buscar más rendimiento agrícola en las cosas que tienen esa condición. Junto al primer secretario del partido en la provincia, Félix Duarte de Sortega, visitó la destilería Alphixa Plus, en la que evaluó el óptimo esquema energético fabril al procesar 100.000 litros diarios de alcoholes finos desde el autoabastecimiento eléctrico. Machado Ventura corroboró además los resultados en una de las fábricas que procesa alimento animal en Cumanayagua, municipio que implementa la siembra del café en el llano. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.